¡Suscríbete al canal! 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 Tío. Tío. Mande. ¿Por qué se desactiva mi altavoz de Discord? No, si ha de tener la opción de que cuando no hablas se mordé, güey. No, pero se quita el altavoz y se esconde por madre. ¿Qué pasa con los audífonos? No sé, güey. Te fallo. Ese es el chico Geek. Nos fallaste. Pero yo lo ocupo en la PC, güey. Oh, perdónalo, güey. Aquí hay una grieta, no chill. ¿Quién llevárselo? Aquí tengo gente. O sea que no es buena. No, no se lo voy a dar. No. Aquí hay escudo mediano. Acá hay un escudo mediano. Tómenselo, güey. Ustedes que van a menos de cincuenta, güey. A menos de cincuenta. Perdón. Te lo estoy dejando, güey. Porfa. Estoy sin comedia. Ahora es un experto. Dice. ¿Qué? A mí no me voy a vacunar, cheito. Tú no quisiste. Eh, pues la M no quiso, güey. Oye, chele. La culpa a tu hermana, güey. ¿Sabes qué te digo? Oye. ¿A dónde vas a ir, Maxi? Hasta Toluca. Sin filas. Viene un carro, güey. No, consiguen la vacuna. Por allá una... Hay un... Una amiga mía. Hay un... Hay un Ferrari. ¿Dónde? No lo sé, güey. Pero hay un Ferrari por aquí muy cerca, güey. Acá ya no. No, allá no hay nada, güey. Ahí, güey. Están disparando. ¿De dónde están disparando? ¿De dónde? Escuchaba un Ferrari. No sé si lo escucharon, pero no me marcaba en dónde. No sé si ha bugueado o algo así. Yo no lo escucho, eh. Ah, los de estos güeyes de aquí se lootearon todo esto. O sea... O es una nave. Pues vámonos. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Sí, yo también. Pero sí escuché el Ferrari, güey. El oro, ¿para qué sirve? Para volar. ¿Para qué? La grieta es la grieta. ¿No te acuerdas de la grieta? No, el oro. Ah, para comprar cosas. Mejorar. Acá tengo uno. Voy. ¿Qué haces tú? Es que me cura. Hay dos, eh. Voy. Me va a bajar. No sé qué. Ya va llegando otro. Sí, ya lo sé. Mierda, güey. Llego a otro equipo. Son dos, ¿no? Sí, güey. Ajá. Ah, y acá hay otros. Ah. Esto lo construye. Muerto. Nadie. Torre chido. Cinco, tres, dos. No puede ser, güey. ¿Qué quieres que te lleve? De escopeta o fusil o algo. Ah. No sé. ¿A poco ya matamos a todos, chavito? Sí. Eso. Mira, aquí hay luz, güey. De lo que quieras, güey. Hay escudo, hay material, hay balas. Te voy a llevar la spaz, güey. Hay grieta. Acá, vente, vente, vente. Vámonos. Voy, voy, voy. Va a salirme del Discord a ver si se arregla lo de ahí. Al tomos. Ok. Ojo, Maxi. ¿Por qué? Están disparando. Ay, cabrón. A ver si me sale esto, eh. Vente. No. ¿A dónde? ¿A dónde nos vamos? Aquí. Ok. Ignora los que están pegando ahí. Ignora los que no te peguen nada más zig-zag por cualquier cosa y ya. Qué bien chido ese Superman. Ahorita podemos regresar por tus cosas, chule. Si nos da tiempo. Qué chido. Además es un subfusil. Te dejo el franco si quieres, güey. Porque no traigo, güey. No traigo subfusil, güey. Vamos a ver. Vamos a ver, güey. Qué chule mata con lo que sea. Vamos, aquí te dejo balas. Y de todo. Mira, aquí hay un fusil. ¿Cómo le doy los escudos, chulito? Ya le dejé dos escudos ahí. Acá hay otro fusil, chule. No, no. Ya no quiero. Ya no te doy nada, entonces, chule. Acá abajo hay una escopeta, güey. Acá hay el scan. Acá hay otro. Acá abajo hay un subfusil, güey. Estaban peleando. Ahí vamos a la zona, güey. No hay que pegarnos con nadie de ellos. Aquí hay gente. Nos metemos a zona, güey. Ya viene la zona por acá, eh. Ojo. Tenemos gente atrás y gente adelante, güey. Yo estoy en zona. Ahí hay otro subfusil. Aquí hay un fusil mediano. Aquí hay un fusil mediano. Este cofre siempre me falla, no sé dónde. ¡Vamos! ¡Qué da huevo! ¿Qué? Aquí enfrente de mí, ¿quién? Ahí sí ¿Y si esta puta por ahí? ¡No! ¡No te vas! ¡Ay, pierdita! ¡Aula! ¡Au! 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 Ojo, con esos güeyes de allá adelante, ¿eh? Ok ¿Broma? Había visto una máquina de... Vengan ¿De matar? No, mames Venga, 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 venga ¡Uuuu! Vengan conmigo, 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 conmigo Rápido, 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 rápido Chulia, chulia Agárrala eres, vámonos A zona Ponte Voy de aquí A curar más güey Voy contigo Que les caen, wey. Me va a gustar la fogata también. Es de reconocimiento esto. ¿Lo traes? Acá hay uno. Ah, ok, wey. ¿Lo agarro o qué? Ah, estás hasta allá arriba. Ok, viene carro con nosotros, eh. Sí, wey. El trailer, ¿no? Sí, wey por ahí. Voy por ahí arriba contigo, wey. No lo conocéis, chavo. ¡Ojo, eh! Se están pegando duro, eh, chule. Cúrate, wey. ¡Ah, me están dando! Vamos, aquí te dejo menis. Verga, verga, me van a bajar. Oh, no. ¡Ah! ¡A la zona! ¡Ay, chavo! ¡Ahí está! ¡Ah, qué buena! ¡Ahí está, muchachita! Se va a bajar Ludwig. ¡�i要ón, ah! Métete al árbol! ¡Métete, métete, métete! Ahí, ay, ay, ay! ¡Así! Que no me toque la zona, que 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 me toque la zona. No mami. De la zona hay un rig, eh Vámonos No lo reviste Verga, joder No, 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 tú juegas Ahí está, ahí está el puto rig ¿Tú tienes la niatrix, chico? Sí, güey Se hubieran atacado como peti niños ¡Ah, la mata! ¡Machío! ¿Cómo que nada más quedan ustedes dos, güey? ¡Ya, güey! ¡Noooo! ¡Ah, no lo vi, güey! ¡No, chito! No podemos ganar así, güey ¡Ya, 20 kills en este, güey! Y le metí, no sé cuánto le pegué